No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti Y como siempre un jueves más acompañado de una gran mujer Muy buenas noches Liliana, ¿cómo estás? Hola Darío, buenas noches Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos Bienvenidos a una emisión más de este tu programa Aquí estoy yo Recuerda, el lema de este programa es atrévete a vivir Y bueno, el día de hoy Darío, pues ya comentaba Estamos todos los jueves de 9 a 10 de la noche Tenemos un gran invitado el día de hoy Vamos a presentarlo porque para aquellas personas que nos están viendo a través del internet Pues ya lo están viendo aquí en cámara Para aquellos que nos están sintonizando a través del 800 AM Pues bueno, queremos compartirles que el día de hoy tenemos un invitado Y es el psicólogo José Enrique Soltero Porque el día de hoy prepárense Y este programa Darío va a estar muy muy interesante Sobre todo para aquellos los papás y bueno, también para los jóvenes Como para abrir los ojos, los oídos y todo Porque es acerca de las redes de apoyo en las adicciones Enrique, bienvenido Claro que sí, muy buenas noches Gracias por la invitación Voy a mandar saludos a mi familia, a mi pichona Y a todos mis amigos que les dije de este programa que me están escuchando Muy interesante este programa Ya que pues es un problema, un problema social muy grande Las adicciones, ya que Baja California Pues ganó el honorable primer lugar en adicciones Qué lamentable, ¿no Enrique? Porque yo creo que ahorita que comentas Que Baja California ganó el primer lugar en adicciones Sería, yo creo que Y todos los que nos están escuchando No me dejarán mentir Sería muchísimo más orgulloso poder decir No sé, sabemos tenemos muy buenos deportistas también Que han ganado muchos premios ¿Por qué no fomentar mejor este tipo de actividades, no? O algunas otras a favor, sobre todo Por ejemplo, inventos, ingenios, ¿no? Yo creo que nuestros jóvenes aquí en Baja California Tienen mucho para dar Entonces, ¿por qué en adicciones? ¿Cómo ves, Darío? Sí, así es Fíjense que dentro de todas las cosas que hablamos Acerca de la formación del ser humano Vemos también cómo está inmerso esta parte de una ausencia Y es interesante cómo el día de hoy vamos a estar tocando Estos puntos Cuál sería, por ejemplo, la ausencia Dónde comienzan los jóvenes a caer Ante una situación de drogas, de adicciones Y vimos que también no tiene mucho que ver, por ejemplo Que sea una persona como conocida o no conocida Hemos escuchado de cantantes, de artistas Hoy en día, ¿cuántos no se escuchan, por ejemplo, en la radio De personas jóvenes que caen en un proceso de adicción? Y para eso, ¿qué te parece si comenzamos con el tema de hoy? Pero si antes quieres escribirnos Lo puedes hacer en red.familiar.liv.com O bien, si quieres llamarnos ¿A dónde lo pueden hacer, Liliana? Claro que sí, recuerden los teléfonos aquí en cabina En Tijuana es 622-8962 En Estados Unidos, el 866-228-4305 Y hay una alada sin costo, es el 01800-788-7606 Recuerden también a través del internet en www.tjcatolico.com Pues Darío, yo creo que este tema es bastante amplio, Enrique También nos vas a estar compartiendo cosas muy interesantes Entonces, vamos partiendo, pues vamos comenzando Ahora sí que los micrófonos son todos tuyos Y vamos a empezar con este gran tema Claro que sí, vamos a hablar ahorita acerca de los mitos y realidades Las creencias que hay acerca de las drogas Hay gente que sabe beber y no se emborracha aún después de muchas copas El hecho es de que una persona luego de mucho beber Parezca que no está intoxicada Significa que ha desarrollado lo que se conoce como tolerancia Lo cual más bien constituye un signo de alarma Puesto que puede existir un problema de dependencia o adicción Dado que su organismo requiere de mayor cantidad de alcohol para sentir los efectos Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando un bebedor empieza a consumir alcohol Pues primero lo hacen algunos jóvenes por curiosidad En las fiestas, la presión social que hay entre los amigos Que tómate una para ver qué se siente Y empiezan, pues así como dicen los jóvenes, entre cura Oye Enrique, como cuando empiezan, sobre todo ahorita que está tan de moda Ir a la sexta y este tipo de... Me han contado, ¿verdad? Me han contado Y estando ya en el ambiente Empiezan los amigos Ah, que tómate una cervecita Y puede a lo mejor tomarse una cerveza Lo comentamos también en otros programas Porque el poder tomar una cerveza no es malo La cuestión es las cantidades Y cuál es el fin con el cual estás consumiendo esta bebida Y lo comentas, ¿no? Un mito muy muy importante es que la gente dice Es que yo sé beber y por eso no me emborracho Y pues lo vemos que no... Es algo como curioso porque dice No, sí, sí, estoy bien, estoy bien Pero estás viendo doble prácticamente Porque sí, eso es un mito Es precisamente lo que comenta ahora Enrique Es un mito decir, ah no, yo lo puedo controlar, ¿no? Cuando realmente no se puede, Enrique ¿Cómo? ¿Qué pasa en el proceso donde dices Ya no tengo la lucidez como para poder entablar Al menos movimientos naturales? Ok, voy a explicar quién es un alcohólico Normalmente existen los bebedores sociales Que son los que inician Como lo repetí anteriormente En las fiestas se toman una o dos cervezas Beben socialmente los fines de semana Y se toman una copita, dos, se van a trabajar Un bebedor fuerte es cuando se va a una fiesta Y que el tío, el tío Borrachales Se le pasaron las copitas Ay, ando un poco alegre Que la quinceañera, la boda O X fiesta Y la gente lo acepta porque se le pasaron las copas Pero un alcohólico es quien Se toma una cerveza y se pica Y ya no puede parar de beber La enfermedad nada más se detiene Y tiene sus fases Como cuando vamos a la escuela, vamos al kinder Empezamos con una o dos copitas La secundaria Pues ya nos tomamos un seisito, un doce Pero después el cuerpo empieza a pedir más Entonces el que es alcohólico Es alcohólico para toda la vida No puede tomar alcohol ni en goteros Ni en, fuera de broma Ni en un pastel porque recae Hay personas Hay personas que Me tocó escuchar a una persona Que estaba en un programa Y le tocó estar sirviendo Copas Y ya tenía años ¿La tentación ahí? No, tenía años que no tomaba Y estaba en la hielera en el picayelo Entonces en una le picó con el picayelo además Y en automático salpicó la cerveza Cayó en su boca Y él recayó ahí De verdad Tenía años que no tomaba Y vimos como es un factor que Que influye en toda la familia ¿No? Es el El hecho de que sea una persona Con Con alcoholismo Pues estamos hablando que Empiezan a aumentar Y se empiezan a agravar problemas A nivel familiar ¿No? Así es Siempre es un problema que Como la rueda de la fortuna Hay que ir dando vueltas Si una Una canastita no está bien No va a dar vuelta No va a engranar bien Tú como familiólogo Sabes que el sistema familiar Si algo falla Se mueve todo Así es Voy a compartir otro Otro mito Es importante enseñarle a los niños A beber Desde chicos La realidad es que El consumo de alcohol En los niños Produce mayores daños La tolerancia se desarrolla Más rápidamente Y son más vulnerables A que a largo plazo Desarrollen Curiosidad Y cirrosis hepática Pancreatitis Diabetes Entre otras enfermedades Normalmente Algunos papás dicen No pues yo tomo con mi hijo Para que aprenda Pero en ocasiones Pues los niños Desde bebés De manera de broma Hasta me ha tocado En las redes sociales Que está el papá Y con el niño Dándole cerveza O tequila ¿No? Alguna bebida Y lo ven como algo gracioso Causa gracia Ver un niño Pero ya después De que ese niño Empieza a consumir drogas Que empieza a robar Y que el papá Fue quien El conducto Que le empezó a dar Pues ya no causa gracia Tener un hijo Delincuente O que esté Se emborrache Se emborrache Pues y haga Cosas no indebidas Nos comentabas Enrique Y me gustaría Que lo platicáramos Un poquito más Más a detalle Yo creo que En el siguiente bloque Esta parte De los niños Que vemos ya En los centros Niños Que llegan ya Desde los ocho años O sea Desde muy temprana edad Con adicciones Muy muy fuertes O sea No estamos hablando Solo de jóvenes O adolescentes O adultos Que tienen este problema Sino también ya De niños Si en el siguiente bloque Lo compartimos Ya que Pues ahora si Que las personas Que se dedican A vender drogas Por los narcotunes Y todo eso La droga se ha quedado aquí Y en las escuelas La operación mochila Y todo eso Pues se han encargado De distribuir drogas En los seres más vulnerables Los niños Ahorita vamos a dar Información a los padres Como poder cuidar A sus hijos Como una red de apoyo No puede ser El papá Un collonan De los niños Pero si se les puede Dar una información Y dar herramientas Para sensibilizar A la comunidad A los redescuchas Que están escuchando Este programa Para que tengan Una idea De todo lo que pasa Así es Entonces pues bueno Sabemos que Que hay muchísima Muchísima información Acerca de este tema De las adicciones Nos vamos a ir A un pequeño corte No le cambies Este es tu programa Aquí estoy yo Atrévete a vivir No tienes que buscar A nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero Yo invertí Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Porque tú lo pediste El grupo de teatro Juan Pablo II Teatro con valores Regresa con su exitosa producción El Velorio Sábado 31 de agosto En la capilla Cristo Resucitado De la nueva catedral Nuestra Señora de Guadalupe Zona Río En punto de las 7 de la tarde Cooperación 50 pesos Reserva al 622-89-62 Cupo limitado El Velorio Dos actores Drama Comedia y conciencia No te la puedes perder Coinonía Media Invita ¿Quieres llevar a todas partes La programación de Coinonía Media? Adquiere tu tablet Con la aplicación incluida Para ver nuestra programación Tablet de 7 pulgadas Android 4 Memoria de 4 GB Y doble cámara frontal y trasera Pídela Tenemos una para ti Marca al 622-89-62 Costo portable 125 dólares Tablet Coinonía Incluye aplicaciones para ver nuestra programación Desayuno pro ayuda a Coinonía Radio Ayúdanos, colabora y diviértete Sábado 7 de septiembre En punto de las 9 de la mañana Te esperamos en Restaurante Escondida Para darle la bienvenida Compartiendo con nosotros el padre Israel Ángeles Gil Costo por persona 100 pesos Desayuno pro ayuda a Coinonía Radio Pide informes al 622-89-62 Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en tu programa Aquí estoy yo como cada jueves de 9 a 10 de la noche A través del 800 AM Y a través de Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis Y la arquidiócesis en tu radio Y el día de hoy estamos hablando de un tema súper interesante Acerca de esa red de apoyo Sobre las adicciones Estamos comentando, compartiendo Para las personas que acaban de sintonizar También el tema De mitos y realidades sobre las drogas Que está pasando hoy en día Y la verdad muy interesante Acompañado de un experto en la materia Enrique Soltero El psicólogo Enrique Soltero Y por supuesto Pues antes de continuar con el tema Nos vamos a ir A nada más y nada menos Que a saludos ¿A dónde nos vamos a ir ahora, Liliana? Claro que sí, Darío Vamos a mandar saludos Pues primero aquí en cabina Aquí en los chicos también de UCAT Y a Johnny Que nos está apoyando en los controles Muchísimas gracias Ellos ya saben Hacen que esto sea posible Al padre Jeff también A Lulu, a Moramá Y bueno, a todo el equipo aquí de Coinonía Y también vamos a mandar saludos, Liliana A la señora Té Y a su esposo Bernardo Que están aquí Curiosamente En la parroquia de la asunción En la encarnación En la encarnación Y están apoyando también A esta gran comunidad En la venta de hot dogs Y la verdad Se los recomiendo Muy ricos Buenísimos Hamburguesas Hot dogs Y les mandamos un fuerte abrazo Un fuerte saludo Y también nuestra admiración Por su testimonio de vida Y bueno, Darío También quería mandar saludos Bueno, además de saludos Pedir una oración Por la salud de Ray Vázquez Él está en Guadalajara Tiene aproximadamente semana y media hospitalizado Están haciéndole algunos estudios Y probablemente lo operen Entonces Encomendarlo dentro de sus oraciones Por un tumor que trae en el cerebro Entonces Ray, también estás pues aquí presente Aunque sea a distancia Encomendamos también tu salud Y también a Gaby Gaby, estamos contigo Y felicitamos también a Joaquín Caso Que cumplió años Joaquín Caso El día martes Un fuerte abrazo Él es conductor De cimientos de la humanidad Al cual pues también Le vamos una oración Por toda la labor Que está haciendo En el grupo de matrimonio De San Miguel A su esposa también Anette Son grandes personas Y por supuesto que Joaquín Te deseamos Que cumplas muchísimos años más Y de todo corazón Te mandamos de parte De Red Familiar De parte de aquí Del staff Un fuertísimo abrazo ¿Y qué te parece Si continuamos con el tema? Excelente Bueno Comentamos Para aquellos que nos acaban De sintonizar El tema del día de hoy Son las redes de apoyo En las adicciones Y comentamos En el segmento En el bloque anterior Acerca de esos mitos Y realidades ¿No? Y veíamos como Uno de los mitos O de las cosas Que se hacen Como muy chistosas Es el darle A beber Bebidas alcohólicas A los niños ¿No? Y comentamos Esta parte De las estadísticas Enrique Acerca de niños Que cercanos A los ocho años Ya con problemas Muy muy graves De adicción ¿Nos quieres compartir algo? Claro que sí Ahorita yo estoy trabajando En un centro De rehabilitación Y según la estadística De Baja California Llegan niños De cuatro o cinco diarios A los centros De rehabilitación Entre ocho Y trece años La mayor cantidad De personas Que se atienden Son de los trece A los cuarenta y cinco años Según estadísticas De Baja California Es muy impactante Para mí El ver niños Que no han tenido Pues una niñez Y han escapado O han sido presas Del alcoholismo Y de las drogas Hay Cercanos a mí Lo que me toca Trabajar en terapia O ocupar Testimonios De que empiezan A cuarta edad Por curiosidad La mayoría de los niños A consumir Y más que nada La presión social Por parte Del saber Que se siente Y en ocasiones Que los papás No están al pendiente De ellos Porque andan trabajando O ya casos más fuertes Que también el papá Es adicto Que está en la cárcel Es un programa social En el cual Estamos todos involucrados Porque Esos niños En ocasiones Son víctimas Que se ponen A robar Para pagar Su consumo De drogas Y también Y también También cómo Cómo le hacen Para conseguir dinero La mayor parte Pues es robando Mintiendo Y desde 10 pesos Pueden comprar Un Lo que le llaman Tipo cigarro Un churro de marihuana Hay desde 10 pesos De 20 pesos Y en ocasiones Pues con lo mismo Que le dan los papás Para gastar Para la escuela De ahí empiezan A consumir Empiezan a pinteársela En salirse de las clases Para estar consumiendo Y muchas veces Los papás No se dan cuenta Como le digo El problema Es muy grande Y parte de las redes De apoyo Pues es Familia Es religión Es maestros Que es de lo que Voy a hablar Un poquito más adelante Antes voy a Compartirles un mito más La marihuana Por ser natural Es inofensiva O hace menos daño Que el tabaco La realidad Es que la marihuana Tiene más sustancias Que provocan cáncer Que el tabaco Y produce bronquitis Crónica Además Hay otros efectos Negativos A largo plazo Es un tema Muy polémico Porque quieren Legalizar las drogas Ahorita Me tocó Atender a una persona Que viene de Estados Unidos Y los papás Lo metieron A un centro De rehabilitación A la fuerza La persona Ya está delirando Y dice que tiene Otro nombre Cambiando de su identidad Y él dice Yo soy ciudadano Americano Y allá La marihuana Es una hierba Defendiendo Lo que es su adicción Y tratando de manipular Para que lo saquen Y en Estados Unidos Pues es legal Y aquí en México La quieren legalizar Es que yo me Me curo Me autorreceto Con puras cosas Naturistas Y por eso Se van por la tangente Son puras hierbitas Como los remedios De la abuelita Y vamos viendo Obviamente Las consecuencias Que si tienen Unas consecuencias Y que en un primer momento A lo mejor Por curiosidad Porque Lo obligaron Lo veíamos Por cierta presión No te das cuenta Y ya después El organismo Es el que Lo va resintiendo Entonces Este ejemplo Que dice Enrique Pues yo creo que De esos Y mucho más Hay Las consecuencias Que tienen Las diferentes drogas En el organismo Y que impresionante También es Ver que No es así La planta Sino lo que hay de fondo Lo que se trata De evadir Como ser humano Veamos por ejemplo Que cualquier tipo De adicción Cualquier tipo De droga Que pueda llegar A tener el ser humano Es un puente Es como Es lo que uno No quiere afrontar Ahora sí que De cara a la verdad ¿Qué opinas Por ejemplo Enrique Cuando se trata De una persona Que está tan inmerso Como el caso Que comentabas Que pierde La realidad ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con su entorno? ¿Cómo se les puede Comenzar a apoyar? Pues una Es la ayuda profesional La ayuda espiritual Y principalmente Que la persona Quiera Parte de que En algunos centros De rehabilitación Los casos No tengan tanto éxito Es de que Los llevan a la fuerza El adicto Mayor parte Siempre Siempre dice Que él está bien Que él la va a dejar La droga Cuando él quiera Y pues nunca la deja Y cuando los llevan A los centros De rehabilitación Pues es porque Ya traen problemas Con la ley Porque están robando Porque le están robando A los familiares Muchas veces Los familiares Agarran como una guardería Al centro de rehabilitación Porque Pues se desaparecen Una semana No saben de ellos Y Ya quieren descansar Algunos papás Y otros son sumamente Protectores Que no quieren Que les pase nada Voy a hablar un poquito De lo que es La codependencia A las adicciones Pero también Cuando el familiar Es codependiente Del adicto Y quiere protegerlo Que de eso Normalmente no se habla mucho Porque En todos lados Pues hay adictos Estoy atendiendo muchachas De que los papás Están sumamente metidos En la iglesia Ninguno de los hijos Es adicto Pero solamente Pues salió la hija Oveja negra Que le dan Todo el amor Del mundo Y que Pues le gustó La droga también Es donde Entra la polémica Porque dicen Si le das todo el amor Les hace daño Si no le das amor Hay resentimientos Con los papás Porque no me dieron amor Y busco el pretexto Para drogarme Entonces es muy interesante Desde varios puntos de vista Cómo vamos a ir Ahorita desarrollando La plática Así es Así es Enrique Y bueno Yo creo que también A todos los papás Que nos están escuchando Pues también Si tienen alguna duda Recuerden Los teléfonos Aquí en cabina El 622-8962 Una alada sin costo Es el 01800-78870 866-7606 Y el teléfono En Estados Unidos Al cual pueden llamar Es el 866-228-4305 También por medio Del Facebook En RF medios De comunicación O a través De correo electrónico Red.familiar Arroba live Punto com Y bueno Enrique Yo creo que hay muchísimo Para hablar Pero que te parece Si en el siguiente En el siguiente segmento Vamos un poquito Aterrizando Lo que es también Una droga Porque ya hemos partido Acerca de mitos Y realidades Pero también Dejar muy en claro Que es una adicción Que es una droga Para irnos adentrando En este tema Digo Es muy muy amplio Y a mí me sorprende Este Con lo que entraste Enrique De que Baxaca Fueron es primer lugar En adicciones Entonces Yo creo que hay mucho Mucho para hablar Y si es necesario Como ir aclarando Esta parte De que podemos hacer También A diferencia De otras ciudades Pues No se bañan Regresamos en un momento En este tu programa Aquí estoy yo Atrévete a vivir No tienes que buscar A nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero Yo invertí Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Hola amigos Yo soy John Carlos Y quiero invitarte A que sigas Escuchando Coinonía Radio La radio que te acerca Dios Quiero que sepas Que mi canción Es resultado De mi pasión Por ti Miel silvestre 100% natural 100% virgen Desde el comienzo Del tiempo El hombre ha estado Fascinado por la abeja Que puede producir Sustancias Que han sido usadas Para propósitos médicos Y alimenticios La miel más pura Es la natural A la que no se le quita El polen Ni la jalea real Que contiene Pues como regla Los gérmenes No crecen en la miel pura Miel silvestre 100% natural De venta En Coinonía Radio Pide informes Al 622 8962 Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etcétera Miel silvestre 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Muchísimas gracias Por seguir acompañándonos En este tu programa Aquí estoy yo Como cada jueves De 9 a 10 de la noche A través de la 800 AM Y a través de Coinonía Radio La radio del arqueócesis Y la arqueócesis En tu radio Y pues voy a mandar Un saludo A Araceli López Y a Silvia Que nos están escuchando Muchísimas gracias Por sintonizarnos En este momento Les mandamos un fuerte abrazo De parte de aquí De todo el staff De Tres Familiar Liliana ¿Tienes saludos por allá? Bueno Felicitaciones Vamos a mandar Felicitaciones Hasta Guadalajara A Mario Irving Prieto Que el próximo lunes 26 de agosto Es su cumpleaños Muchas felicidades Que Dios te siga Llenando de bendiciones Y bueno Un poquito adelantadas Pero que la pases Muy muy bien Darío Pues continuamos No sé Enrique ¿Algún saludo más? O continuamos Ya con el tema Vamos a mandar saludos Para Santísimo Sacramento Rosarito Y Casa Betania Excelente Perfecto Para todos los que saben Muy bien Y bueno Vamos a mandar saludos A todos los miembros De la pastoral familiar En cuanto a novios MSA MFC A todos A todos A Juan 1721 A todos A todos los que Los que forman parte También de esta gran labor A favor de las familias Al padre Roldán También que Que nos está escuchando Y por supuesto A todos aquí Los del staff De Coinonía Radio Que muy amablemente Nos abren Las puertas De su casa Y nos dan la oportunidad De poder compartir Con ustedes Cada jueves De 9 a 10 de la noche Este es su Programa Y pues Vamos a continuar Con el tema Que nos parece Porque está súper interesante Nos quedamos En el bloque anterior Acerca de Enrique Si nos puedes compartir Para que estemos Muy conscientes De que es una droga Así es Con mucho gusto Una droga Es toda sustancia Natural o sintética Que al ser introducida En un organismo Actúa sobre el sistema Nervioso central Puede modificar Una o varias De sus funciones físicas O psíquicas Por ejemplo La percepción El estado de ánimo La conexión La conducta O las funciones motoras Esta es una fuente De la OMS Y hay varios tipos De personas O fases En el consumo De las drogas El inicial Es el que empieza Como se dice Hacer contacto Con las drogas Es la fase De inicio Cuando empiezan A comprar Como le llaman Un 20 Le llaman Un 20 Lo que cuesta El churro de mota 20 pesos Normalmente Empiezan La mayoría De los jóvenes Que empiezan Es la primera droga Que usan Casi siempre Al inicio Es la marihuana Después De un 20 Pues se vuelven Un 30 Un 50 Un 60 Un 100 Ya cuando Cuando van aumentando Las dosis Después de De periodo De meses Ahí no No hay una medida De que En un mes Se van a ser Ya codependientes O en un año Ahí varía Cada persona De acuerdo A lo que Empieza a usar Pero ya Después de que De que lo empiezan A usar diario Normalmente Ya consumen Una onza Que les cuesta Más o menos 250 pesos Y empiezan A mezclar Una droga Con otra La mayoría De los adictos Como repito Empiezan Con la marihuana Y después Empiezan a mezclar Con pastillas Que las venden En el mercado negro En la zona norte Ojo Ojo Me llama mucho La atención Por ejemplo Que Estamos hablando De a los 8 años Yo recuerdo Que con 20 pesos Lo primero Que se me ocurría Era unas papitas Unas galletas No sé Pero Qué curioso Es como Conforme va pasando El tiempo Aquí tenemos Que tomar conciencia Padres de familia Que nos están escuchando Y También a los jóvenes Por 20 pesos Estamos poniendo En albur Nuestra vida Por tan solo 20 pesos Por tan solo 20 pesos Podemos llegar A tener También Consecuencias Gravísimas A nivel De salud Comentaba A su momento Todas las implicaciones Que produce La marihuana En nuestro cuerpo Y vemos Como también Existen Determinados tipos De clasificaciones De droga ¿No? ¿Cuáles serían Estas determinadas Clasificaciones De droga Enrique? Serían Las depresoras Que en esas Se encuadra Lo que es El alcohol Lo que es La chiva Carga Que le llaman La chiva ¿Cuál es eso? Es la que La que se inyectan Algunos la usan La mezclan Con la marihuana Para que les produzca Un efecto Más eufórico Más placer Y algunos La usan Ya inyectada Que es la última fase Cuando empiezan A consumir Pues empiezan Con la marihuana Luego le cambian Al cristal Normalmente Este dato También es muy interesante Cuando Cuando un joven No tiene identidad En la adolescencia Hace consumo Con las drogas Pero hay personas Que empiezan A los 23 25 años Y eso no empiezan Con la marihuana Eso se empiezan Con la cocaína Ya de edad Más avanzada De edad más adulta No empiezan Y normalmente Tiene que ver Con el estatus económico Otro dato importante Que traigo Es de que En México El primer lugar De adicciones Es la bolsa Lo que le llaman Las drogas De El cemento El tíner Los olores Ajá Que agarran una bolsa Le echan Y la empiezan La empiezan a oler Sí En ocasiones Padres no saben Que en casa Tienen olores Como el fabuloso No voy a meter goles Con las marcas Pero con lo que limpian Todos esos Olores Empiezan a oler Los muchachos Y en su casa Con lo que se limpian Las uñas Las mujeres Olores Fuertes Hay drogas Hay drogas En su casa Padres Que ustedes no saben En algunos centros Se quieren drogar Con la pasta De dientes Con el olor Pero no les causa drogas Cuando ya están En una fase Muy avanzada Andan buscando De verdad Que bueno En lo personal Si me estás dejando Algo Desconocía Algunas De estas cosas Y vemos Como Lo comentabas Desde lo económico Y aunque haya A lo mejor Carencias económicas Cuando ya hay Una adicción O sea Como que buscan Como Nos comentabas También muchos De los casos Que a donde Te orillan Prostitución El robo Las maneras Con tal de conseguir Pero bueno Esta era Una Una de las drogas Que otras drogas Hay Enrique Son las Estimulantes Ahí entra La cocaína Y otras Que son Las alucinógenas Como SLCD Los hongos Que me han contado Los muchachos Como Como pueden hacer Ellos Los hongos Con productos Que Ni te imaginas Que no lo voy a decir Para no darles ideas A los jóvenes Pero Pues echan creatividad Tanto como para Consumir las drogas Como para agarrar dinero Algunos Como decías tú Ahorita Se prostituyen Por 50 pesos Van y buscan A un homosexual Y les da Para que se compren Sus 50 O les dan droga Algunos Las muchachas Se están prostituyendo Sus papás No saben Que ya han trabajado En algunos bares Como menores de edad Hace rato Mencionaste La sexta Me tocó Regresarme De los taxis De Tijuana Del centro A Rosarito Y se estaban subiendo Unas muchachas Que los dejan entrar En los bares Menores de edad En muchos Antros de Tijuana Pues está mafiado Reglamentos Los bares Y los niños Pues van a A los bares Los fines de semana A embregarse Y Los padres No saben Que ahí venden drogas Y que como menores De edad Empiezan A internarse A la carrera De una adicción De manera jugando Muchas veces Los padres Pues como repito Están trabajando Creen que por Tener dos trabajos Y darle lo que No tuvieron ellos A sus hijos Descuidan la otra Parte emocional Que es de donde Viene ya El que los jóvenes Se sientan solos Y vayan con amigos A que les ofrezcan drogas Normalmente Eso te lo van a ofrecer Donde sea A mí A mí que me digan Te invito a comer camarones O una carne asada Es más fácil Que te inviten una droga O una cerveza A que una comida Es algo muy Muy curioso Pero La pregunta es ¿Dónde estamos papás? Es como La gran interrogante De todas estas De lo que comenta Enrique En ese momento El poder saber Que existen N cantidad Y variaciones De drogas Que provocan Constantemente Una adicción Es ¿Dónde estamos papás? ¿Qué estamos haciendo También Con nuestros hijos Que pues se sienten Abandonados Que se sienten También dentro De un momento De soledad Y buscan Evadirlo ¿No? Enrique De manera breve Voy a hablar De lo que son Las adicciones Modernas No sé si ustedes Ya sabían Que en algunas Páginas Hay sonidos Donde tú Puedes Por medio De un video De un sonido Tener una sensación Parecida A lo que produce Una droga Como droga Auditiva Ajá Auditivas Y visuales Las drogas Al internet En Europa Se hizo una Una investigación Donde Pues las redes sociales Están separando familias Se va a un restaurante Y están Pues con el celular Llegan pidiendo la clave Y en ocasiones Nada más suben la foto Como que estoy muy feliz Con mi familia Y separan Las redes sociales Y se hacen adictos A los juegos De internet O A las redes sociales Fíjate Que precisamente Ya hay algunos Restaurantes Que están Poniendo unas canastitas En medio de la mesa Para que el momento Que te llegues Te sientas Pongas ahí el celular Y el que lo tome Paga la cuenta Ándale Entonces Y estaría Es buena medida ¿No? Yo creo Y qué lamentable Que estemos llegando A ese extremo Para Tomar conciencia De que realmente También es sano El poder convivir Claro que sí Ahorita Regresando En el siguiente bloque Ya voy a hablar De lo que son Las redes de apoyo Como centros de rehabilitación El programa De alcohólicos anónimos Y los retiros Que se dan Hay una Un ministerio Encargado De hacer retiros Que trabaja Las adicciones Que yo no conocí Hasta hace unos días Así es Pues muy bien Vamos a ir A un pequeñísimo corte No le cambien Recuerden El día de hoy Nuestro tema Redes de apoyo En las adicciones Vamos a un pequeño corte Este es tu programa Aquí estoy yo No tienes que buscar A nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti En ti la quiero Yo invertí Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo ¿Qué es Coynonia Radio? Es un medio masivo De comunicación católico Dedicado específicamente A dar a conocer El evangelio A tiempo Y a destiempo Además de ser instrumento Para que la palabra De Dios Sea escuchada En todos los lugares Posibles No solo De nuestra Arquidiócesis Sino de todo el mundo A través de internet Y que Cristo Se haga presente En los hogares Y personas necesitadas De la palabra Que ilumina Que instruye Y que consuela Comunícate con nosotros A los teléfonos 622-8962 Con LADA 664 En México Y desde Estados Unidos Marca 866-228-4305 Hola que tal Muy buenas noches Estamos de regreso En este tu programa Aquí estoy yo Recuerda todos los jueves De 9 a 10 de la noche Por la 800 AM Radio Cadena CBC Y bueno El día de hoy Estamos con el tema Redes de apoyo En las adicciones Con el psicólogo José Enrique Soltero Antes de continuar Con el tema Vamos a mandar saludos A la comunidad Siervos de Cristo Vivo en San Diego Un saludo A Dan A Vicky A Diana A Martín A todos Todos los que están allá Jorge A Rosa Y sobre todo A pedir Bueno Porque el día de hoy Están haciendo La clausura Fueron cuatro noches De sanación Y oración Que estuvieron Desde el Empezaron el lunes Y bueno Grandes Grandes Este Pues Muchas Muchas cosas Muy bonitas Están viviendo Ahí Entonces Muchas gracias También a la comunidad Siervos de Cristo Vivo Por estos momentos Que dan a la comunidad Precisamente Para poder Fortalecernos Espiritualmente Así es También vamos a mandar saludos A Madeleine Y a René Que nos están escuchando Un fuerte abrazo Grandes personas Sigan adelante Sigan perseverando Les mandamos un fuertísimo abrazo Y quería también comentar Lina ¿Te gustaría ir a comer algo rico El día 7 de septiembre? Un desayuno ¿Por qué no? Darío se me antoja ¿Cómo ves? Pues en la escondida Vamos a tener El super desayuno También aquí a favor De Conenidad Radio El costo pues ya sabes Son 100 pesitos Y va a ser ese día 7 de septiembre Y pues ¿Qué te parece Si continuamos Con el super tema Del día de hoy? Muy bien Darío Y bueno Enrique Comentábamos Este Nos quedamos Bueno Muchísimas Muchísimas cosas Que estamos hablando Pero estamos En las fases del consumo Así es Es el uso Cuando empiezan A iniciar los jóvenes Como dije hace rato Que empiezan Curioseando Que le llaman Unos fajos Cuando absorben El cigarro Ya después Se van al cristal O empiezan A mezclar cristal Bolsa Los inhalantes O la chiva Que ya la La última fase Que cuando ya Son codependientes Que no pueden Dejar la droga Es cuando ya Empiezan a robar Empiezan a A tener problemas Con la ley En prisión Familiares La mayoría De los jóvenes Pues dejan Los estudios Por 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 no asistir A la escuela Por estar consumiendo Drogas Y Para mí es interesante El hablar como ahorita Como ya primer Primer red de apoyo Pues es Es Repito Familia Que la persona Quiera Y un encuentro Con Dios Si no hay un encuentro Con Dios No hay recuperación Normalmente El alcohólico O el adicto Está resentido Con Dios Porque le quitó Al papá O porque no le cumplió Sus deseos Personales Y no quiere saber Nada de Dios Ahorita en el centro Que estoy trabajando Yo cuando hago Parte de las entrevistas Les digo ¿Qué religión practica? No sé Creo que mi abuelita Va a misa Pero no sé Qué religión soy Y pues a mí me da risa Porque si alguien va a misa Es católico O creo que son protestantes Que Si Les pregunto a los jóvenes ¿Han vivido algún Algún retiro espiritual? Eso de la primera comunión Diría el catecismo Me contestan Y yo me quedo sorprendido ¿Qué estamos haciendo Los católicos Evangelizando nada más Ahí dentro de Sacerdotes Siempre tienen mucho trabajo Pero Pues los hermanos Separados Van a hacer retiros A algunos centros Y pues los confunden En la fe Qué bueno Es una red de apoyo En ocasiones Otra religión En el encuentro con Dios Pero qué bonito sería Que se les compartiera Nosotros como católicos Lo que yo tuve Alguna vez De experiencia en vivir Un retiro de jóvenes Me ayudó a mí A prevenirme de las drogas A muchos de mis compañeros Al igual que yo Algunos siguen sirviendo Todavía en el grupo De jóvenes de Éxodo Ahí en Rosarito El cual tiene ya Muchos años Y es una red de apoyo Muy suave El de joven Integrarse a un grupo Positivo Porque los grupos negativos De la esquina Del barrio Me van a llevar a algo Que no sea sano Otra red de apoyo Pues sería Lo profesional Igual repito El joven Tiene que querer la ayuda En ocasiones Te llevan al hijo Al psicólogo A ver usted Qué hace con él Le pago más Y me han contado En las entrevistas Que algunos jóvenes Los empiezan a retar El psicólogo Empieza a retar Al jóvenes Y que les han aventado Se han querido Agarrar a golpes Ahí Porque pues Tienen problemas Con la figura De autoridad Entonces Pues En ocasiones Por desconocimiento Pues Es muy delicado Trabajar las ediciones Pero a la vez Muy bonito Y muy gratificante Cuando empieza A ver cambios En los jóvenes Otra red de apoyo Pues Es una Una técnica Que yo conozco Que es la hipnosis En lo cual Pues hay mucho Desconocimiento La hipnosis Ya tiene bastantes años Sin embargo En el trabajo De nosotros Como psicólogos Pues siempre hay debate Porque cada quien La corriente Que maneja Es la que defiende Los psicoanalistas Pues dicen Pues esta corriente Es la mejor Los humanistas Los que trabajan La gestal No, lo mío Es como si fuera La última maravilla En el caso mío Pues yo voy a compartir Que a mí me ha funcionado La hipnosis Al trabajar adicciones O algunos otros Traumas complejos Fobias Y para explicar un poquito Lo que es la hipnosis Pues ahorita Que estamos platicando Estamos conscientes Estamos despiertos Pero tiene tres fases El sueño Z1 es cuando estás consciente Z2 es la parte media En la que no estás dormido Pero tampoco estás despierto Es lo que se trabaja O hipnosis Z3 es cuando te fugas Y ya estás completamente dormido Cuando te vas a acostar Te vas a dormir Te acuestas Pero no te quedas dormido Al instante Hay una parte En la que te desconectas La parte media Donde se trabaja La hipnosis Donde te vas Al inconsciente Donde ahí Puedes entrar directamente Como al disco duro De la persona Y empiezas a hacer regresiones Empiezas a hacer Programaciones positivas En ocasiones En ocasiones pues Me tocó escuchar un caso De uno de mis maestros Que dijo Que el joven Era No Es